¿Cómo puede fomentar ciertos aspectos que desde el movimiento feminista nos están defendiendo? El modelo que, cuando yo decía antes, todo hay que verlo en los dos modelos, o esto ayuda al modelo de hombre, proveedor, mujer, cuidadora, o ayuda al modelo de hombre y mujer, que son proveedores y cuidadores de igualdad, por la versión de mi vida, mientras se mantenga, es un incentivo para que la mujer no trabaje. Porque es una forma de decir, bueno, cuando mi marido, y además el propio pacto de Toledo, en uno de los puntos, lo que dice es que propone que se estudien formas de incentivar fiscalmente, aquí cada vez hay que incentivar fiscalmente, claro, hay que ver que un incentivo fiscal quiere decir que se saca dinero de los impuestos de todos para favorecer a una parte, ¿no? Bueno, pues la parte que quieren es a parejas que decidan utilizar, o sea, que solamente trabaje uno, os suena aquí en base de que trabaje uno, que trabaje uno y que sin embargo tengan pensión los dos, pero ya no como biudelar, sino desde el principio. Es decir, que dice que se compute como si fueran dinero de ganancias, imagínate que, por ejemplo, mi marido, por ejemplo, cotiza sobre una base de 2.000 euros, ¿no? Entonces que sean 1.000 para él, como si yo ganara 1.000 y él ganara 1.000. Y entonces eso, como sabemos todos, atenta al sistema de distribución que hay ahora, porque nosotros tenemos un modelo en el que primero se incentiva a que la gente trabaje y cotice las dos cosas. Es decir, y yo creo que es que eso es bueno. O sea, es que es bueno que haya empleos y que la gente tenga empleos por los que cotiza la seguridad social, porque entre otras cosas, si no, ¿de qué se va a sostener el Estado si no tiene gente que pague impuestos ni pague cotizaciones sociales? Entonces, ¿de qué se va a sostener el Estado? Pero es que ya de entrada te diga. Así que prefabricadamente, yo soy de una pareja que aquí nos queremos mucho, entonces entre dos que se quiere mucho, con uno que trabaje vale, pero luego cuando llegue los 65 o los 67 años queremos cobrar los dos. Entonces, a mí no me afectan los máximos, porque como lo comparto con mi pareja querida, mientras que a otra compañera mía que está aquí, que ella y su marido trabajan los dos y que tal y cual, pues sí que les afectan los máximos y también que me ayudan a mí, porque como yo soy de esto de que no quiero nada más que uno, pues yo estoy en contra. Y un poco la presión de vida tiene esa configuración. Es decir, que ha sido teniendo en cuenta que las mujeres somos seis, sobrevivimos a los hombres, o sea, que vivimos seis años más. Entonces, claro, ahí, por eso tiene que haber siempre mucha más viuda que viudor, porque las mujeres vivimos muchos más años que los hombres, entonces, aunque se hayan casado con una diferencia de edad, incluso, pues es que luego al final hay muchísimas más mujeres de 85 años para arriba que hombres, ¿no? Y, claro, decir, no ahora, que ahora tiene que ser así, porque claro, quien tenga allá, sino que dentro de veintitantos años que lo que se está diseñando ahora va a seguir siendo igual, pues no. Porque una mujer que ahora tenga 40 años, yo digo, es nuestro modelo, es que esa mujer tiene que intentar trabajar y tiene que buscar y tiene que tener oportunidades y lo que tiene que incentivar el Estado es para que pueda. Es decir, generar empleo en la ley de dependencia, generar formación, tal y cual, para que esta mujer tenga quien no la esté diciendo, vete preparando porque dentro de veinte años serás una viuda. No. Entonces, pero claro, la dificultad de eso es que lo que no puedes ser dejar en la calle a un montón de viudas que actualmente existen. Y decirle, no, bueno, es que tú no, lo que tiene mi interés, mi interés merece, ¿no? Entonces, lo que parece que hay consenso y que se está discutiendo es que hay una, ya ahora hay una, hay un escalón entre las mayores de 65 y las de 65, ¿no? Es decir, eres escalón, y nosotros lo que decimos es que hay una gradualidad. Una mujer que tenga, aunque no tenga los 65 años, pero que tenga 60 o que tenga 55, tal, tiene muy pocas posibilidades de encontrar empleo. Entonces, que la pensión de viudidad debe ser igual, que es sobre la base cotizadora del que ha muerto, del coño G que ha muerto, que sea igual a los 23 que a los 53, pues que no. Porque a los 23 años puede ser como una especie de seguro de desempleo que te puede durar un año y pico hasta que tú, dos años, hasta que tú realmente te recicle y te ponga a la fila para reincorporarte, pero no vitalicia, es que hay gente que se queda en viuda, poca, por suerte, pero hay gente que se queda en viuda con 30 años y que tiene eso para toda la vida, pues yo es que supiero que no es eso. Y bueno, nosotros al principio, cuando empezamos la decisión de esta postura, pensamos que las viudas, las humanidades viudas, se nos iban a echar a ruellos. Y quien se nos ha echar a ruellos ha sido Convergencia y Unión y el Partido Nacionalista Vasco. Hicimos un acto de convención de diputados y nos dijeron que parecía mentira que no defendiéramos ahí que se aumente el porcentaje de la base reguladora de la vida. Ese no es nuestro modelo. O sea, nosotros defendemos que la pensión mínima en España sea igual a salario mínimo, tanto la contributiva como la no contributiva. Porque las no contributivas son 325 euros. ¿Y qué pasa? Que esa señora, ¿por qué manda un empleado de hogar? ¿Por qué ahora no sé qué? ¿Con 300 euros pueden vivir dignamente? Pues no. Entonces, si hay una pensión mínima para todo el mundo de eso, eso es lo que financiamos con nuestros impuestos. Que nadie viva por debajo de la pobreza. Ahora bien, yo lo que no quiero financiar con mis impuestos es que una persona esté cobrando, pues a lo mejor, 1800 euros, solamente porque se murió hace 30 años su marido. Pues mira, yo creo que eso no lo tengo. No lo tenemos que financiar entre todos. Entonces, a mí me parece que eso, que la cosa está en la casualidad de las edades, es decir, en ir progresivamente a eso. Y por otra parte, lanzar un discurso que no es el que ha atracado el pacto de Toledo, y de nuevo al otro día se lo dijimos en todos los idiomas. Y es el discurso de que nosotros vamos con la Constitución, con el nivel educativo que tenemos nuestras niñas y jóvenes. Tenemos que ir a un modelo en que las mujeres tengamos en España la misma tasa de incorporación al empleo que tienen en Suecia. O sea, no queremos devolver al franquismo disfrazado, con un lazo rosa ni nada de eso. Queremos ir hacia un modelo donde hombres y mujeres están con tasa de actividad de incorporaciones o al mercado de trabajo del 80%, el doble lo que tenemos. Queremos ir a sitios donde las prestaciones son individuales y no están todo el rato metiendo en el discurso de que una mujer sin un hombre no va a ningún lado. Mira, como dice Frank Carrame en la obra de teatro, es decir, una mujer sin un hombre es como un pez sin bicicleta. Existe. Y no pasa nada. Una mujer tiene que ser autónoma económicamente. Y la vida de la vida tiene que ser, no sé cómo decir, el horizonte vital de la mayoría de las mujeres como lo es ahora. Porque ahora es que es eso. Sí, pero de las pensiones de viudedad, cuando una mujer trabaja, genera pensión de viudedad al cónyuge. Cuando una mujer se divorcia o se separa, durante el tiempo de casado, ha generado pensión de viudedad al cónyuge de ese periodo de matrimonio. Quiero decir que hay viudos y viudas. Bueno, ahora solamente cobran los divorciados y divorciadas con la pensión de viudedad solamente si tenían pensión de alimentos y no tenían pensión de alimentos hace ya tres o cuatro años que ha quitado la viudedad. No sé si me explico. Es decir, si te han divorciado solamente y se muere el cónyuge del que estás tú divorciada, solamente cobran pensión de viudedad si estabas percibiendo pensión de alimentos. Pero lo que sí que es muy importante es la otra cosa que han dicho. Es decir, que la pensión de viudedad la cobran tanto los hombres como las mujeres. Porque salió una sentencia de una constitucional diciendo que esto ya conocemos, la igualdad, como quien dice, a la baja. Es decir, la igualdad de los sexos es que los hombres, cuando salió por ejemplo con el trabajo nocturno, que las mujeres tengan que hacer lo malo que hacen los hombres. Pero no que los hombres, bueno. Y no tiene razón de ser. O sea, que una persona cobre dos pensiones. Yo, por ejemplo, mi padre es viudo y cobra la versión de viudedad de mi madre. Pues yo es que tampoco lo veo justo. No lo veo justo. Porque yo es que creo que mi padre no lo necesita. Sinceramente, cuando hay tantísima gente... Es que la persión media masculina, la persión media femenina, es como he dicho hace, pues casi no llega a 600 euros. Pero la de la masculina, es de 900 euros. Pues hombre, me parece más lógico que se aumenten los complementos a mínimos. Y creo que haya personas que tengan dos persiones. La de jubilación y la de viudedad. Y no digamos ya cantidad de gente que está trabajando y que tiene peso y de viudedad también. Porque claro, es que la mesura de viudedad, es que algo como está configurado ahora, no está en razón de la necesidad de la asesoría. No está en absoluto como una mesura asistencial. A pesar de que se financia con la comunicación, que en ese aspecto distorsiona totalmente el sistema contributivo, pero no está en razón de la necesidad de la persona. Entonces, por supuesto, eso es lo que nosotros le decimos. Que se configure con una escala de edad y también una escala de necesidad social. Es decir, que las personas que tengan otros ingresos, pues no tengan por qué estar cobrando de la solidaridad social. Pero si la pensión de viudedad la ganó tu marido, pues si la pensión de viudedad la trabajó tu marido para que tú la ganes, pues yo por el hecho de que esté trabajando, a ver, a mí me gustaría que me la quitaran. Porque tampoco lo que yo gano me da para vivir. No me gusta nadie que nos quiten nada de lo que tengamos. Pero lo que tenemos que ver es que la pensión de viudedad actualmente es la fórmula mayoritaria de pensión de mujer en nuestro país. Y que no es solamente un vestigio del pasado, porque me acuerdo que al principio cuando el tiempo de Franco, que había agencia fortuosa por matrimonio, hasta el año 60, llegaron a la edad de jubilación todas las mujeres de aquello. Y por supuesto, o sea, es que aquellas mujeres que han tenido la constitución. Mi madre, por ejemplo, era una de esas cuando se casó la autodagra, manejaron el trabajo por la agencia fortuosa por matrimonio, que se llamaba hasta el año 60 y tanto. Pero luego, por ejemplo, mi madre se incorporó después de la constitución. Se incorporó también porque tenía una empresa en la que se podía reincorporar. O sea, muchísima gente no. Es decir, eso lo hicieron en Renfe, en Telefónica, en La Banca y en cuatro cosas más. En muy pocos sitios, ¿no? Lo de poder ser reincorporado por haber estado durante el franquismo sin trabajar. Pero yo creo que lo que tenemos que ver es que hay que diseñar un modelo en que las mujeres y los hombres se nos vean no como dos razas que coexisten. Me ha contado hoy modelo vaquero en la que yo no lo conocía, por cierto. Eso de que aquí había los, ¿no? No se llamaba los vaqueros. Los vaqueros. Los vaqueros. Los vaqueros que eran como ciudadanos un poco de segunda, ¿no? Había los sedentarios que eran asturianos de pleno derecho y los vaqueros que eran como un grupo social con menos. Bueno, pues es que las mujeres y los hombres no somos eso. O sea, tenemos que pensar que ser mujer o ser hombre, lo que hoy todavía y la cultura que hemos mamado y que hemos visto, en el futuro no tiene que ser así porque tiene muchos más inconvenientes que ventajas. Tiene muchos más inconvenientes. Y aunque te parezca que te están protegiendo de momento. Entonces es que a la larga, como el sistema, ¿de dónde salen ahora las admisiones de biodedad? Pues de las cotizaciones de lo que está cotizando. O sea, salen de las cotizaciones y solamente los complementos a mínimos, o sea, solamente la gente que no alcanza el mínimo, recibe el complemento mínimo de impuestos. Es decir, del impuesto sobre la renta de la persona física o de los otros impuestos que paga toda la gente independientemente de si trabaja o no. Entonces, salen de una bolsa de solidaridad. No es más razonable que la bolsa de solidaridad para lo que sirva es para que mientras una persona está en situación de trabajar, se le ayude a que trabaje con una escuela infantil para su hijo, con un auxiliar de un domicilio para su madre, con otras prestaciones sociales que lo que hacen es dinamizar la economía en vez de colgar a todas las mujeres en el callejón de la biodedad como forma de vida en los últimos 30 años de tu vida. Es que eso, de verdad, es totalmente perverso porque nos pone como una especie de minumálidas eternas. Y nosotras tenemos que decir que no, somos iguales que los hombres, podemos contribuir a la economía perfectísimamente. Mucho más vale, pues eso, que te reconozcas que lo que estás haciendo cuando cuidas a una persona 10 horas diarias, eso tiene no solamente un valor, sino que la sociedad lo necesita. No es un marrón que te ha caído, no es una maldición divina, no es un cataclismo de la naturaleza. No, es algo totalmente natural en nuestra sociedad, que todos vamos a vivir los últimos 10 años de nuestra vida en situación de dependencia. No será mucho mejor que diseñemos la atención a la dependencia, que no, que estemos gastando la caja de la seguridad social en diferenciar a la mujer de los hombres. Gracias. 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 Gracias.